Información en estos momentos desde Ayacucho con Paola Collazos. Paola, ¿cómo estás? Buenos días, ¿qué información nos tienes? Buenos días, Paola. Muy buenos días, Carlos y Carla. Así es, tenemos que informar que la división de unidades de emergencia 105 perteneciente a la dirección territorial policial Ayacucho logró decomisar alrededor de 50 kilos de pasta básica de cocaína en un operativo que se realizaba en los kilómetros 1 y 2 de la vía Ayacucho-Andahuaylas el personal de emergencia de 105 logró intervenir a un vehículo de placa LIF 931 y en este lugar se detuvo una persona de nombre Emanuel García de la Cruz quien llevaba tres sacos de polietileno. Estos sacos contenían confites o dulces, ojuelas de maíz con dulces y en el interior se encontraban cuatro paquetes de forma ovoidal. Tres de ellos pesan alrededor de 15 kilos y tienen la forma de los paquetes que traen los mochileros. Es así como estas personas que vienen desde el BRAE traen los paquetes en el interior de las mochilas y las dejan aquí en Ayacucho. Desde ahí se ha traído en este momento se ha conducido a la persona de Emanuel García de la Cruz de 23 años hacia la división, hacia la Divandro. Son entonces alrededor de 53 kilos lo que se ha logrado decomisar de parte de la División de Unidades de Emergencia 105. Esa es la información que tenemos que brindar desde Cucho, Carlos y Carlos. Muy bien. Gracias, Paola, por la información desde Ayacucho. Incautación entonces de 50 kilos de pasta básica de cocaína. Gracias, Paola.